Málaga Ciudad natal de Picasso, tierra de verdiales, bailes por malagueñas o cantes del pillayo, conocida como Málaga la bella o Málaga la canta hora. Conoce la historia del carnaval de Málaga desde sus orígenes, la fiesta del obispillo, los bailes de máscaras o las primeras sociedades corales en 1863. El origen del carnaval es muy lejano. Proviene de la época egipcia donde ya se celebraba la fiesta de Isis. Hoy en día aceptamos que carnaval proviene de carne lerabe, quitar la carne o carne estollere, adiós a la carne, aunque los romanos del siglo I ya lo llamaban carrus navalis, carro naval. Las celebraciones fueron evolucionando y nos encontramos a las Saturnales. O las Bacanales, donde se celebraban banquetes en un tiempo transgresor, donde se ponía el mundo al revés. Estas costumbres la encontramos con semejanza en Málaga y provincia en 1504. Fiesta del obispillo, una especie de pantomima eclesiástica donde se permitía dar la misa al monaguillo, con más carisma de entre los niños del coro. El ir y venir de gente en ambiente festivo, enfadó a los oficiantes y se prohibió en 1724. Pero el carnaval no desaparece. Es absuelto por las altas clases sociales. En la fiesta de santos, en el interior del Palacio Reales, allá por los siglos XVII y XVIII. España disfrutó de un carnaval de esplendor con Carlos III, Felipe IV y María Cristina, con lujosos bailes de máscaras. Volvemos a Málaga. En 1833 se autoriza el uso general de máscaras en Plaza de la Constitución, La Merced y Teatro Principal. Eran tiempos de un carnaval callejero de bailes, caretas y algún altercado. Por lo tanto, intervinieron las fuerzas del orden, como refleja este documento de 1873. El carnaval crece en Málaga a partir de 1882, gracias a José Bruna, presidente de la Sociedad del Carnaval de Málaga y vicecónsul de Italia en España. Las primeras coplas carnavalescas, tal y como la conocemos hoy día, son de la Sociedad Coral La Estrella de 1863 y de la Sociedad Coral La Unión de 1864. Además, encontramos títulos como Comparsa Pata de Cabra, Comparsa La Malagueña, Coro Los Milicianos, Comparsa Música de Pueblo, Los Peinados, Voluntarios Cubanos de 1899 y Comparsa Fin de Siglo. En 1880, el Carnaval de Málaga alcanzó uno de sus mejores momentos cuando se unieron periodistas, autoridades, burguesía, artistas y pueblo. La integración de asociaciones como el Liceo, Unión Mercantil, el Delirio o la Prensa, que organizó su propio baile de máscaras en el Teatro Cervantes y que, durante muchos años, después se llamaría el Baile de la Prensa. Se impulsaron concursos de disfraces en el interior de asociaciones y salones privados. Y en la calle, los concursos de carrozas en el Coso Iris, que así se denominaba a la cabalgata. El Carnaval Malagueño alcanzó un momento muy importante con la Batalla de Flores y Serpentinas, por primera vez en 1901, en el Paseo del Parque. El día más importante era el primero, donde se celebraba una fiesta en el Muelle Heredia, con carrozas representando a Momo, a Baco y acompañadas por jinetes enmascarados, caballos adornados con flores y niños disfrazados. Espectacular carroza del Círculo Mercantil, secadero de tabaco, segundo premio del concurso. Coche de caballo adornado con flores. Son documentos de la Universidad de Málaga, de carrozas adornadas para el Coso Iris y para la Batalla de Flores y Serpentinas. En Cádiz ya se disfrutaba de un carnaval multitudinario, como se demuestra en estas imágenes de 1914 y 1929. Los primeros datos de copla carnavalescas conservados de Cádiz datan de 1821, o por ejemplo, el recordado tango del coro Los Anticuarios, aquellos duros antiguos, es de 1905, lo que nos hace ver la importancia que tenía el carnaval gaditano ya en aquella época. De todos modos, nos sorprende la documentación del carnaval de Málaga encontrada. Con preciosas estampas y espectaculares programaciones. O este cartel que incluye la semana de carnaval en las grandes fiestas de invierno de 1914 y 1915. Agrupaciones de estos años son Estudiantina Amigos del Arte, Comparsa Los Húngaros, Los Siete Niños de Écija, Múrga Los Bandíos de Suiza, Comparsa Vida Obrera o Coro Los Sombrereros Malagueños. Pero las comparsas no eran como la comparsa gaditana que conocemos actualmente. Sino que eran agrupaciones que desfilaban con unos cánticos al unísono, con letras de ideales políticos, etc., pudiendo llevar diversos instrumentos. Sea como fuera, existía un carnaval en la calle y los autores y directores eran conocidos popularmente. Nombres como José Pinazo Conejo o Emilio Rojas eran los más reconocidos. Pero el más popular fue el bollero. Diego Villalba era el más esperado en los años 20, con su agrupación conocida como La Murga del Bollero o también como humorista en apariciones individuales. O parodiando, ante cámara, ser el ganador del Premio Mantón de Manila. Tuvieron que recatar la policía humana. Y hubo mierda que llegó hasta nuestro ayuntamiento guerrero. Sacó las niñas pelas a los garçons en los años 20 de la moda francesa. Málaga era una fiesta. Las mujeres eran las protagonistas de las carrozas. También era muy típico llevar un antifaz negro. Patio andaluz o molino holandés fueron carrozas que llenaron unas fiestas de invierno muy folclóricas. Más títulos de esa época son Capricho de los Viejos, los astrónomos, los vaqueros del oeste del popular Francisco Banderas, los gallos malagueños del 29 o los cocineros de calle Camas de 1930. También participaron la masa coral malagueña y distintos orfeones y estudiantinas. Encontramos libretos con bonitos tangos y bonitos cuplés de coros con parsas y murgas. Y los espacios publicitarios para la financiación del presupuesto La Sociedad Miki ganó el primer premio del concurso en 1933 y los cosacos del Din Don Platanoz fueron el primer premio en el concurso de orfeones del mismo año. Más títulos son Coro los aviadores de José Pinazo Conejo, Comparsa la Marina Mercante, Los Estudiantes Modernistas, Coro Bohemio Sin Cultura del 35 o La Comparsa Juventud Obrera de 1936. Aquí explica todo lo que se hacía en los concursos. O sea, el concurso de disfrace de 1904, tengo pues distintos tipos. Aquí, baile de billetes de señora porque estaba diferenciado en 1925. Unas estampas muy bonitas del 1907. Aquí tenemos coplas, estribillo, sombrero, ay mi sombrero, tú eres de gracia un tesoro. Que lleva rumbo torero cuando te llevan el estorero. Este es un libro de una comparsa que se llama Ruto Universal. Esto es la primera de la Bermudia y tiene unas letillas muy simparias, siempre alusivo pues a los alemanes, a todos los... Mala, que a este saludo con gozo te dirigimos. Estas naciones enmultadas ante ti y culto rendimiento. Sí, sí, todo lo que tengo es de Málaga. Y aquí hay algunos libretos que tienen el precio. La verdad es que tengo bastante documentación de los milones. Paso doble. Paso doble. Publicidad, el apoyo que tenían para hacer los libretos. Aquí tiene el domicilio de los goños malagueños. Cale Alta, número 4 y todo se lo hace. Dice, artistas del sexo feo, cómicos, paradistas, cantantes y bailarines de transformación. Había una cosa muy curiosa, que a ver si te lo leo. La graciosa murga titulada los tíos Sam. Porque esto después de la guerra civil pues se perdieron mucha información de esto y bueno, la verdad es que es una pena, pero porque todo esto es historia. La graciosa murga los cómicos del cine, carnaval de 1915, Málaga. Bonitos tangos de la murga titulada Los cursis de París. Bonitos tangos la marina mercante de 1931. El carnaval de Málaga se sigue celebrando hasta 1935 y 1936. Constancia de ello son los artículos en periódicos y revistas como Vida Gráfica, conservados en su mayoría en el archivo Díaz de Escobar. Con la llegada de la Segunda República en 1931, el carnaval en Málaga toma nuevos rumbos. En 1933 se celebra el certamen de orfeones y estudiantinas. Se sigue celebrando el baile infantil de la prensa y lo seguirá haciendo hasta décadas posteriores, como veremos más adelante. Pero el carnaval en estos años se celebró de una manera menos incisoria, con parsas como los marines del popular Francisco Banderas a mediado de los años 30. Y otro tipo de agrupaciones se transforman en pastorales navideñas cuando se prohibió el carnaval. para ellos era una forma de ganarse la vida. El carnaval casi desaparece a causa de la guerra y la dictadura donde se prohibió la celebración en casi todo el territorio a partir de los años 40. La calle estaba totalmente restringida. Se prohibió la copla carnavalesca y el uso de máscaras. Pero el carnaval se manifiesta de nuevo en el interior del Palacio Miramar con la gran fiesta de trajes en 1948. El espíritu carnavalesco de las fiestas de invierno no muere y aunque podemos aceptar que esta es una etapa donde no existía el carnaval encontramos en 1946 a Antonio y a Paco Aro en Nerja conservando aún la tradición. Así lo documentan con fiestas de disfraces en 1958 y 1963. Y en Torrox encontramos en los años 60 y 70 a Rafael el Torrero. conservador de las coplillas de los años 30 de Torroxenio como Chíchalo y Paenegro. Y además en el Palo el cuarteto ya apareció en las fiestas marineras de 1973 con actuaciones callejeras en pasajes peatonales. Así con la llegada de la democracia a finales de los 70 se recuperó el carnaval en la capital. La recuperación de una fiesta perdida una fiesta que se perdió en los años de la dictadura y que en el año 79 en la Peña Los Ángeles lo rescataron con la murga los Mahomas Sinache. Los Mahomas Sinache fue un grupo de personas que salieron a raíz de dos o tres años antes hacían grupos familiares en la Peña con Cristóbal Rimonero que era una persona muy importante en el asociacionismo de Málaga y a raíz de ahí pues con la cinta de los Mahomas de de Raza Mora pues empezaron a prepararse e hicieron los Mahomas Sinache que salió un 24 me acuerdo perfectamente un 24 de en la fiesta de San Juan una fiesta que se hizo especial en la plaza de San Juan que estábamos nosotros ensayando no lo conocíamos hasta ahí y ellos salieron el día de la víspera de San Juan el 24 de julio y nosotros salimos en la feria de Málaga desde ese mismo año que el sitio fue en el 79 a partir de ahí pues nosotros fuimos recalando cosas del bollero del roja pero después cuando tú te ponías a cantar a la gente de Málaga lo que le gustaba era el ritmo nuevo que se escuchaba que era el ritmo de cabilla después por cuatro hasta Pepe León y Antonio pues se cortaron después en octubre nosotros empezamos en agosto y estábamos buscando una guitarra para que toque la guitarra y pues en mediación de la gente de Guelli además que tenía un chavea y el antonillo tenía 10 años a partir de esos 9 años tenía antonillo y el Pepe León tenía pues 2 o 13 estábamos buscando un chaveillo que toque alguien que toque la guitarra para meterle a la calle con la guitarra después no había con la guitarra de cualquier cosa de eso porque no teníamos ni idea ven a bailar cantemos juntos que llegó el carnaval mi niña Málaga se pone el disfraz y por sus calles va garbosa y airosa cual linda mujer Málaga 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 Málaga